¿Tienes antojo de un postre saludable, que sea fácil de preparar y sobre todo delicioso? Entonces no te despedes ni un momento que el día de hoy te enseñaré a preparar este riquísimo pan de plátano integral. Comenzaremos preparando un puré de plátano agregando en la procesadora 4 piezas de plátano previamente peladas y las procesaremos hasta tener una textura lisa y reservaremos. Ahora en un bowl de batidora agregaremos 80 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar mascabada y con la herramienta pala comenzaremos a cremar estos ingredientes. Seguido agregaremos 3 piezas de huevo y continuaremos batiendo. Integraremos el puré de plátano que preparamos previamente y mezclaremos hasta integrar por completo. Ya listo, integraremos los ingredientes secos. Agregaremos 220 gramos de harina de trigo, 30 gramos de harina de trigo integral, 3 gramos de sal, 10 gramos de polvo para hornear, 4 gramos de bicarbonato, 5 gramos de canela y terminaremos de integrar los ingredientes. Cuando tengamos una mezcla uniforme, agregaremos la leche y mezclaremos hasta que se integre. En un recipiente con 90 gramos de nueces en trozos, agregaremos 20 gramos de harina y mezclaremos para que se empanicen muy bien. Ya listo, lo agregaremos a nuestra mezcla anterior y revolveremos con una pala de silicón en forma envolvente hasta integrar por completo. Ahora en un molde de panqué de metal previamente engrasado con manteca vegetal y enharinado, agregaremos toda la mezcla y una vez listo lo llevaremos a hornear a 170 grados centígrados por 50 minutos o hasta que esté dorado por el borde. Una vez listo y frío, desmoldaremos el panqué, lo pasaremos a un plato de presentación, cortaremos unas rebanadas y listo, de esta forma tenemos un delicioso pan integral de plátano, ideal para disfrutar en familia o iniciar un negocio. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. ¡Gracias!